Estás escuchando Alcalá Día a Día con Sonia Panteón. Es que el fin de semana, un fin de semana que llega pues con unas temperaturas que van a alcanzar las máximas de 16 grados y que no nos van a dejar lluvias. Así que vamos a poder disfrutar de todas las propuestas que nos van llegando minuto a minuto y una de ellas es precisamente un encuentro amistoso que se celebra por 31ª vez. Este próximo domingo 16 de diciembre a las 10 de la mañana en el pabellón polideportivo Plácido Fernández Viagas, el encuentro amistoso de Karate Du Shotokai, que organiza Fudo Shin Karate Du, del que nos va a hablar su presidente José Cáceres. Muy buenas tardes, José. Buenas tardes. Ay, qué difícil, ¿eh? El nombre. Todos estos palabras chinos o japoneses. Bueno, pero vamos a hablar de Karate y claro, teníamos que hacer ese esfuerzo porque 31 años nada más y nada menos encontrándoos en Alcalá de Guadaira. Sí, bueno, los últimos 12 años sí lo estamos celebrando aquí en Alcalá, los anteriores lo hemos celebrado en diversos sitios, en Sevilla, en San Luca la Mayor, pero los últimos 12 han sido aquí en Alcalá. Aquí en Alcalá de Guadaira. ¿Es un deporte que se practica de forma habitual aquí en nuestra ciudad, José? Sí, y además con mucha historia. Ha habido muchos clubes deportivos de Karate Du, con mucha historia aquí desde los años 80, y actualmente igual. ¿Este club dónde lo podemos encontrar, José? Pues muy cerca del pabellón, en la calle San Ando Área de Sávez de la 49, muy cerquita. Allí cualquier persona que quiera aprender esta disciplina deportiva puede acercarse por las instalaciones, ¿no? Cualquier persona, sí, bueno, la disciplina, por supuesto, ni edad, peso, ni condición, el karate se adapta a cualquier persona y a cualquier edad. ¿Qué es lo que vamos a poder vivir este próximo domingo con este encuentro? Pues el encuentro, como dices, es un encuentro amistoso en el que participan clubes de Carmona, San Luca la Mayor, Sevilla, de toda la provincia, con más de 100 participantes, donde van a hacer sus formas, catas, y va a haber exhibiciones por los participantes hace bastante atractivos. Y van a venir otros clubes también, supongo, de otros lugares, ¿no? Sí, sí, sí. En concreto van a venir de clubes de Sevilla, un par de ellos, de Carmona, de San Luca la Mayor. Son habituales, ¿no?, de este tipo de actividades. Sí, habituales dentro de nuestra forma de ver karate 2, ¿vale? También hay un circuito que lo organiza la delegación, pero en concreto lo organizamos nosotros en particular. Allí vamos a poder ver también exhibiciones, ¿no?, de los grupos de diferentes, supongo que se clasifican por cinturones, ¿no?, por el color del cinturón. Vamos a poder ver allí este domingo esas exhibiciones de estos chicos y chicas. Sí, desde los más pequeñitos a los mayores, a los adultos, ¿vale? Las exhibiciones de catas, de técnica básica, de combate, ¿vale?, de defensa personal, van a ver distintas exhibiciones. Las exhibiciones serán un poco más avanzadas, comienzan a las 10 y las exhibiciones serán sobre las 12, así aproximadamente. Pues vamos a invitar a todas las familias que quieran asistir, bueno, pues porque alguno de sus familiares o amigos, vecinos, esté participando o también porque de alguna manera u otra tengan algún tipo de interés con este deporte. Sí, se puede hacer una idea y además con las fechas que andamos suele ser un encuentro muy familiar, ¿vale?, que van todos los padres, madres y todos los que son allegados, ¿vale?, de modo que está abierto a todo el público, ¿vale?, la entrada es gratuita y nada, a partir de las 10 y cuando quieran. Pues nada, allí estaremos este próximo domingo a partir de las 10 de la mañana. Recordemos en el Plácido Fernández de Viagas un encuentro de este deporte como es el Karate Do, que lo organiza, pues, este club alcalareño, el club de Karate Do, de Shin, ya sabes, este domingo a partir de las 10 de la mañana. Muchísimas gracias, José, por atender los micrófonos de Radio Guadaira. Gracias a ustedes, adiós, buenos días. Hasta luego. Bueno, pues, en nada, es que tenemos de todo, un poco de deporte, un poco de cultura, un poco de música, también arte, pintura, exposiciones y todo lo que se precie. Aquí en Alcalá de Guadaira son muchas las personas que trabajan diariamente para organizar este tipo de eventos a los que siempre queremos, desde Radio Guadaira, invitarte. Alcalá, día a día.